Bueno, hoy tocó iniciar junio con toda la actitud. Hoy me levanté temprano porque tengo clases a las 7 en punto. Tengo 10 minutos para cruzar el puente y rogar para que no se caiga. Pero antes, una parada donde el único vendedor que no pudo desalojar la alcaldía. ¡Corre perra, corre! Ya voy un poco tarde, pero por si fuera poco, tengo que subir hasta el tercer piso. Vamos hacia arriba. Bueno, llegué un poco temprano, no ha llegado el licenciado todavía. Bueno, ya van a ser las 8 y no llega el licenciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!